Hola, soy yo, tu amigo cantautor. Solo quería conversar algo sobre mí y tú. Y no es ninguna presunción, nada de eso. Es solo un intento para que me conozcas mejor. Hola, soy yo, tu amigo cantautor. Solo quería conversar algo sobre mí. Y no es ninguna presunción, nada de eso. Es solo un intento para que me conozcas mejor. Generalmente siempre estoy pensando y también creando nuevas canciones. Y hace días, días y años que lo hago sin dejarlo. Para mí las canciones significan oraciones. Pero para que me conozcas mejor, te juro que me gusta relacionarme. No con un gremio en común, nada de eso. Me comunico con todos para que exista un progreso. No sé si tú, que me escuchas, piensas como yo. Pero no es importante, yo respeto tu pensar. Lo importante es contactarnos y poder dialogar. No solo de una sola cosa, solo de hablar por hablar. A mí canciones procuro darles energía. No centrarme en géneros ni en ideas fijas. Cantar lo que me pasa en la vida y en cada día. Reír, llorar, rabiar y aprender la armonía. Pero para que me conozcas mejor, te juro que me gusta relacionarme No con un gremio en común, nada de eso Me comunico con todos para que exista, para que exista un progreso No con un gremio en común